Bueno, y me encuentro con el vocalista de... Javi Romero y sus Norteños MX. Claro que sí. ¿De dónde nos acompaña? Venimos desde Aguascalientes y venimos con mucha ilusión, muy emocionados. Ya recibimos nuestro reconocimiento en esta nominación, en la que fuimos nominados por uno de los temas de Javi Romero y sus Norteños MX. Bueno, pues muchísimas felicidades porque al estar premiado requiere de un gran trabajo y pues muy constante, entonces muchísimas felicidades y esperamos verlos aquí en los demás eventos y en las revistas. Claro que sí, muchísimas gracias. Una felicitación para todos los organizadores, para Anita y para las hijas de Anita, para la revista Prestigio Musical. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Y pues, como tú dices, ojalá y sea la primera ocasión de muchas. Aquí estaremos presentes. Gracias y claro que sí, aquí nos vamos a ver muy pronto. Bueno, pues esperamos que se la pase muy bien esta noche y a seguir festejando esos grandes logros. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.